Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios Nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez nos ha invitado a que durante este año escolar 2017-2018 en la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal pudiésemos tener un lema y un lema novedoso se llama una nueva juventud para una iglesia siempre joven este lema nos ha acompañado durante las dos semanas vocacionales, la Pascua vocacional y en el festival de la canción vocacional que vivimos el pasado 27 de mayo en las instalaciones de nuestro seminario diosesano Santo Tomás de Aquino por eso el Espíritu Santo quien es Señor y dador de vida que da la frescura, la jovialidad de nuestra iglesia católica nos invita también a que vivamos una juventud alegre para que podamos también ser entregados a cada una de las personas que nos necesitan para este tema sobre la nueva juventud, una iglesia siempre joven y para hablar también sobre el tema del festival de la canción vocacional nos acompañan aquí en los estudios centrales de Radio Natividad nuestros amigos ganadores del festival de la canción vocacional ellos son banderas de amor, los recibimos con un fuerte aplauso muy bien, estos jóvenes que ganaron esta canción que ahora va a ser representativa para cada una de las actividades de la pastoral vocacional 2018-2019 que van a grabar también la canción con nuestros amigos de Misión Records y que muy pronto la estaremos escuchando nosotros por la emisora católica del Táchira y esta canción la van a interpretar al final de esta conversación así que usted quédese en sintonía de Radio Natividad para que la pueda escuchar me acompaña a mi mano izquierda Jesús Moreno y Andri Moreno a mi mano derecha me acompaña Terry Uceche Juan Salvador y Iván Uceche Iván y Terry son gemelos, son los hermanos Uceche y pues ellos también son parte de esta mezcla de banderas de amor así es que también quiero saludar a la doctora Noemí que no está aquí, que forma parte y quien es la coordinadora de banderas de amor a nuestros amigos Leonardo y Jorman que están fuera del país pero que siguen con esta alegría de participar de banderas de amor y Ramón que se encuentra en Barinas como misionero de la paz ¿Quiénes son Banderas de Amor? Banderas de Amor es una agrupación que nació en noviembre del año 2009 o sea que llevan ¿cuántos años? Ya llevan muchos años ocho años aproximadamente en la comunidad Luz y Alabanza Misioneros de la Paz inició con tres miembros que al compartir aptitudes musicales decidieron formar un conjunto para acompañar musicalmente los retiros y actividades realizadas en la comunidad Reunidos deciden establecer formalmente la agrupación con un nombre Banderas de Amor fue el resultado escogido luego de debatir y orar por un nombre que les representase como banda o agrupación destinada a llevar el mensaje del amor de Dios a través de la música y la misión desde entonces Banderas de Amor trabaja bajo la coordinación de los misioneros de la paz en actividades como retiros, vigilias y demás actividades religiosas también lo hemos escuchado aquí en la noche de luz en nuestro seminario, en algunas pascuas vocacionales vamos a conversar ahora con Andri Moreno Andri, me da muchísima alegría que esté con nosotros y que hayan obtenido este primer lugar en el festival bienvenida a Radio Natividad gracias, gracias Jefe por la invitación y por estar aquí en el programa y por esta entrevista y por siempre apoyarnos a nosotros la música católica, Banderas de Amor y a todos nosotros como nace, decía yo que Banderas de Amor nace como una agrupación musical bajo la tutela de los misioneros de la paz comentenos un poco sobre esto sobre Banderas de Amor que parten también de este carisma que es la misión bueno, nosotros como dicen nacimos de la comunidad Lugia Alabanza que queda en Hernández, vía Mérida los misioneros de la paz su labor es, como dicen misioneros pregonar la noticia de la buena nueva del reino allí nos conocimos uno de los integrantes decidimos apoyar los retiros con animación, con cantos como somos los jóvenes o sea, más animados y decidimos conformar esta agrupación luego se nos fueron acercando nuevos integrantes que compartían la misma visión que nosotros y luego Dios y a través del Espíritu Santo nos fue llevando cada vez a lugares más allá más allá hasta que nos enteramos de los festivales que organizaba el seminario y gracias a eso nos dimos a conocer mucho pero como siempre nuestro ¿cómo se dice? cumplema, eslogan eslogan también, es llevar el evangelio a través de la música que es lo que nos gusta y que también es un gran servicio que uno presta a Dios Jesús y Andri son hermanos los hermanos morenos son hijos también de los fundadores de los misioneros de la paz o sea, de la comunidad Lugia Alabanza que se encuentra precisamente Moesía Andri en Hernández que es vía al estado Mérida entre montañas es un lugar entre montañas de hecho me hace recordar un poco a Međugorje porque Međugorje es un lugar entre montañas eso es lo que significa allí donde se apareció la Virgen Santísima y allí he tenido también la oportunidad de compartir con los misioneros de la paz que viven una especie también de vida consagrada y de vida también formativa que es un poquito exhaustiva y sobre todo disciplinada coméntenos Jesús la experiencia de haber nacido en esta familia son ocho hermanos me comentaban ustedes son ocho hermanos el hecho de nacer en esta comunidad rodeado de toda esta gente y que su papá sean los fundadores de esta comunidad pues hermano oye pues es una bendición y pues de verdad es un privilegio que Dios le da que Dios me ha dado pues de nacer en esta comunidad y de estar entre esta familia porque desde que he nacido bueno mis papás me dicen que consagraba al Señor totalmente y es un servicio que uno presta diariamente en las comunidades y la forma en que se vive allá este bueno en la comunidad la familia está integrada siempre a los horarios que se viven que se hacen que hacen vida en la comunidad pues y pues la experiencia de estar en esta comunidad es la enseñanza que recibimos desde muy pequeño porque la formación que se le va dando a los misioneros de la paz que allí se forman también nosotros la recibimos y pues desde ahí en adelante bueno nosotros vamos teniendo el conocimiento y también como que se nos va este como dando a conocer como no se nos va dando como la misión pues la que uno con la que uno nació el propósito y pues desde uno desde pequeño siente ese llamado a la misión a llevar el mensaje de Dios y pues y no se vivió obligado en el momento o sea del hecho de nacer allí en esta comunidad este no se vio obligado tenemos que ser misioneros porque nuestros papás son misioneros y toda esta gente ha sido misionera y tal vez sería como el fracaso ¿no? de la familia de la comunidad de no ser misionero ¿no se sintió así? pues hay momentos en que cuando bueno estaba pasando por la etapa de la adolescencia si sentía algunos momentos en que ¿por qué había nacido aquí todo el tiempo con esta rezadera? bueno sí en un caso sí pero bueno después de que uno conoce bien al Señor tiene algunos encuentros y bueno ve la forma en que Dios le va abriendo los caminos a uno y la forma en que él le va regalando dones carismas y bueno muchas sorpresas y premios que tiene uno por servirle a él entonces uno como que la mentalidad uno cambia por completo pues es distinto es muy distinto el servicio ya es una convicción sí ya de obligación no es mucho sino es como un trabajo que uno bueno no es un trabajo es como el servicio que uno presta que se vuelve como en alegría el servicio que uno le da a Dios y es que alegría a propósito es que hayan ganado el festival de la canción vocacional en el año 2014 y que cuatro años después hayan repetido como primer lugar esta canción a continuación Juan Salvador nos va a hablar sobre la primera canción que van a interpretar aquí en vivo en Radio Natividad acerca de esta canción que fue ganadora Seguirte Seguirte mi mejor canción bueno esta canción este se llama Seguirte la compusimos entre Leo el guitarrista del grupo y mi persona en el 2014 para la presentación de el festival cuando el lema era Seguirte es mi mejor canción y bueno aquí va espero que le guste seguiré seguiré Tu grandeza anunciaré Mi vida a ti Jesús entregaré A ti Dios te exaltaré Porque tu gracia impulsa nuestras vidas a servir Y en tu camino he de vivir Seguirte a ti llena todo mi existir Seguir tras de ti me enamora y me anima A servir, a morir cada día junto a ti En tu amor, abrazando tu cruz Seguirte es mi mejor canción Junto a ti lucharé y contigo venceré Pelearé, ganaré, por siempre te seguiré Y aunque tropiece siempre me levantaré Y así tu gloria proclamaré Seguirte a ti llena todo mi existir Seguir tras de ti me enamora y me anima A servir, a morir cada día junto a ti En tu amor, abrazando tu cruz Permítanos, Señor, abrazando tu cruz Permítanos, Señor, amarte En tu amor, abrazando tu cruz Seguirte es mi mejor canción Seguirte es mi mejor canción Seguirte es mi mejor canción Seguirte es mi mejor canción, este lema que llevó el Festival de la Canción Vocacional 2014 Y que por supuesto también nos ayudó a nosotros a discernir Muchísimos jóvenes que ahora están en el año del filosofado como estudiantes seminaristas Están también marcados con esta canción vocacional que se cantó, que se trilló también En nuestras convivencias en el seminario Ahora vamos a hablar con unas caras nuevas de esta agrupación Banderas de Amor Que ustedes también me van a explicar acerca si son acompañantes, si son integrantes Si son nuevas caras dentro de Banderas de Amor Quienes son ellos, vamos a empezar con Terry Uceche Que viene también con su hermano gemelo Pero vamos a hablar porque cada quien tiene una personalidad diferente Terry, bienvenido a Radio Natividad Bueno, este, gracias hermano Yepes Este, pues la verdad Sobre la pregunta Nosotros estamos muy agradecidos de estar perteneciendo a este grupo De recién haber comenzado Este, fue una experiencia muy buena también participar en la, en el festival Y sobre todo una experiencia muy buena haberlo ganado también Algo que compartimos todos en alegría De verdad pues, este, si estamos aquí para apoyar al grupo Para seguir tocando en misas con ellos y colaborándoles en cualquier actividad O en cualquier evento Este, si le agradezco a Dios porque de verdad es el, el nos dio el talento a todos nosotros Y pues, es un modo muy bonito de dedicarle el talento que nos dio a través de la música católica Que por cierto no sabía que era así, que se podía establecer en ese género Así como algo más juvenil Terry tiene 17 años junto a su hermano Y pues, tal vez había escuchado como esto de la música católica Como algo clásico O de todo esto convencional que tenemos dentro de las Eucaristías dominicales ¿No? Sí Esto es algo novedoso y por eso es que el Festival de la Canción Vocacional Es una plataforma completa para apoyar toda la música católica Sobre todo la de las dioses y de San Cristóbal Bueno, pero son o no son miembros de Banderas de Amor ¿Cómo se sienten ustedes? Sí, sí, claro Y me siento pues alegre de pertenecer al grupo Este, sí, de pertenecer a este grupo junto a ellos tres Nos conocimos tocando en una misa Y pues de ahí ellos nos pidieron el apoyo para el festival Entonces, pues aquí estamos Adelante con este hermoso grupo Así es, ahora vamos a conversar con Quisiera escuchar a Iván Al final cerramos con Juan Vamos a conversar con Iván Uceche Quien es hermano de Terry No sé si ustedes ya han notado la apariencia física similar que tienen ellos dos Iván tal vez es como que de pocas palabras o no Iván Bienvenido a Radio Natividad No, no, hermano, de pocas palabras ¿Quién es el más extrovertido entre los dos? Porque siempre hay algo Él Él, Iván ¿Cómo se sintió al escuchar que Banderas de Amor había ganado este primer lugar de la canción vocacional? Ay, pues la primera impresión fue algo Todos dimos un brinco en la silla Y no lo esperábamos con sinceridad Estábamos esperando los resultados Y bueno, gracias a Dios cuando escuchamos Banderas de Amor No sabíamos ni si subirnos al escenario Volver a tocar Y bueno, fue una emoción muy grande Muy buena Ustedes me decían aquí y aquí tengo anotado que van a estudiar medicina ¿Sí? Y que desean estudiar medicina los dos Estamos estudiando medicina Están estudiando medicina ¿Cómo hacen para mezclar este hecho de la música con la medicina? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, gracias a Dios el tiempo nos ha dado para todo La música siempre nos hemos dedicado desde niños Y eso no se olvida lo que aprendamos Pero cuando toque el momento de enfocarse más en el estudio Hay que hacerlo Es necesario para nosotros primero graduarse Ser estudiados y ahí sí ejercer las dos cosas Bueno Iván, gracias por compartir esto con nosotros Ahora nos vamos con la segunda canción Esta canción clasificó en el tercer puesto Del Festival de la Canción Vocacional 2015 2015 que estuvieron ellos Cristo, el Capitán Se llama esta canción Y al regreso pues seguimos conversando con ellos Ellos también me van a hablar sobre Y de aquí en adelante ¿Qué más? ¿Qué más con Banderas de Amor? Sí, 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 sí Si suben las olas y se encrespa el mar No voy a parar, no Si cae la noche y llega la oscuridad Jesús a mi lado está Y Él te hace un llamado Te invita a zarpar No lo dejes pasar Ve y sube a la barca y busca la red Vamos a pescar Son tantas almas tristes que viven en soledad Por Él yo voy cantando Voy con Cristo a pescar las almas A salvar las redes Lanzar todos a cantar Porque somos enviados a proclamar Su palabra, su amor y su bondad Cristo, el Capitán Qué alegre me siento de ir al tambar Echando las redes con mi Capitán Está enfurecido el monstruo del mar Pero nada podrá lograrlo Segura echaré las redes Por el reino de Dios Confiaré en la promesa de mi Señor Voy con Cristo a pescar Las almas a salvar De Él se lanza Todos a cantar Porque somos enviados A proclamar Su palabra, su amor y su bondad Cristo, el Capitán Voy con Cristo a pescar las almas A salvar las almas Lanzar todos a cantar Con Cristo a pescar las almas A salvar las redes Lanzar todos a cantar Porque somos enviados A proclamar Su palabra, su amor y su bondad Cristo, el Capitán 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 Y ese es el Capitán que lleva nuestra barca Y que nosotros debemos dejar conducirnos Como cristianos, católicos A las inspiraciones del Espíritu Santo Como lo son cada uno De estos jóvenes y misioneros de La Paz Y que prontamente Terry y Iván Serán también misioneros de La Paz Eso esperamos Porque el Señor nos quiere también comprometido ¿Verdad? Aquí nos comprometemos Delante de todo el mundo Ahora vamos a hablar con Juan Salvador Guillén Quien es hijo de la doctora Noemí La doctora Noemí Al igual que toda su familia Residen ahorita En la ciudad del Espíritu Santo La ciudad de La Grita Ellos, sobre todo La doctora Noemí Es de Maracaibo ¿Sí? Y bueno, antes de iniciar ¿Qué hacen unos maracuchos Aquí en el estado Táchira? Juan Aquí es más fresco Aquí es más fresco, ¿verdad? Sí, sí Juan, coméntenos un poco Sobre la experiencia de pertenecer Porque usted también creció Con los misioneros de La Paz Lo vi en varias oportunidades Desde muy pequeño Ejecutando la batería Y pues gozándosela también En cada uno de los retiros Esta experiencia de crecer Con cada uno de estos misioneros Bueno, este Desde mi punto Bueno, mi mamá Fue invitada Este A la comunidad A vivir un retiro Y a partir de ese momento Ella quedó pues Enamorada De la comunidad De los misioneros de La Paz Y de una vez Se preparó Para formarse Como misionera Y pues en ese proceso De formación Yo estaba pequeño A mí me llevaba ¿Sí? Para no dejarme solo en la casa Conjunto a mis hermanos Nos llevaba para allá Y pues allá Claro, yo no iba a ver Los retiros Sino por ahí Me estaba afuera Jugando Ahí donde conocía A los muchachos Este Y pues por ahí jugábamos Y ahí digamos Fui integrándome A esta familia De los misioneros de La Paz Ya más adelante Este Cuando alrededor De mis 15 años Este Bueno Nos invitaron A formar parte De los misioneros A formarnos Y este Yo entré A la séptima ronda Y pues Comencé también El proceso de formación De tres años Y pues Gracias a Dios Este Logré la formación Como misionero Y Bueno Este Tú mencionabas De la batería Este Desde pequeño Mi mamá Me Me empezó a enseñar A tocar tambora Que para que la acompañara A los villancicos A cantar gaita Y que tal Y pues Ahí yo empecé Con la tambora Poco a poco Y luego Ella me inscribió En la escuela de música Santa Cecilia De La Grita Y allá es donde Este Aprendí batería Lo que sé Hasta ahora Cada uno De estos muchachos Se ha venido profesionalizando En algún instrumento Particular Usted Con cual más Además de la batería Con cual más Se ha relacionado Bueno Principalmente La batería Digamos Por el tiempo Que llevo Conociéndola Y pues Últimamente He estado estudiando Piano Aprendí un poco De guitarra Un poco de bajo Este Digamos Lo básico Pero principalmente Sería La batería El lema De esta De este festival Fue una nueva juventud Para una iglesia Siempre joven Una nueva juventud Es lo que queremos Nosotros Y hablando Juan Usted pues va a ser Aquí el que nos va A responder Hablando sobre Esta invitación Que nos hace Nuestro obispo Una nueva juventud Para una iglesia Siempre joven Pero la mayoría De los jóvenes Se están yendo De nuestra patria Venezuela Y hay otros Que quedan Por apostar Por un mundo mejor Por una patria Más unida Y sobre todo Edificada En Cristo ¿Qué le dice A cada uno De estos jóvenes Que se han ido De nuestra patria? Bueno A los que se han ido Que aunque ya no estén aquí Que nos acompañen Digamos En las oraciones En una actitud En un ejemplo Un testimonio De vida No solo De un venezolano Con una moral Bien alta Y una Personalidad Bien firme Y una conducta Estable Sino También Como Como un testimonio De un Creyente Cristiano Como lo somos Aquí en este país Este Pervientes católicos Y bueno Digamos Ese sería Mi mensaje Para los jóvenes Que se han ido Del país Y ha llegado El momento Más esperado Por ustedes Queridos amigos Y por muchísimas Personas Que estaban preguntando ¿Qué pasó Con el video? ¿Qué pasó Con el audio? Que no lo hemos visto De la canción ganadora Por ahí vimos Algunos trozos En las redes sociales Escuchamos un trozo También en nota Eclesial Con el padre Joan Pacheco Pero yo les quiero Invitar Queridos amigos A que veamos Un poco De lo que fue Esta canción ganadora Del festival De la canción vocacional Tú me das la fuerza De seguirte hasta el final Confío en tus promesas Que me dan seguridad Para decir que te amo y que Lucho por agradarte siempre Agradarte siempre a ti Señor Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Para entregarme Y tu palabra Podrá amar Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Recibete Señor Yo te doy Mi juventud Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Para entregarme Y tu palabra Proclamar Yo aquí estoy Y esto fue un momento De muchísima emoción Que vivimos nosotros Este domingo 27 de mayo Allá en el seminario Pero nosotros queremos Escucharlo aquí En vivo Y en directo A través de Radio Natividad Y Natividad Televisión A ver si nos complacen Un poco Para escucharla Completamente Aquí en vivo Si en mi camino Encuentro pruebas No me rendiré Es mi llamado Seguir tus pasos Jesús Eres mi meta Aunque me digan que no está bien Mi juventud Mi juventud Te dedicaré Mi juventud Mi juventud Yo aquí estoy Yo aquí estoy Yo aquí estoy Y yo aquí estoy Confío en tus promesas que me dan seguridad Para decirte que te amo y que lucho por agradarte siempre Agradarte siempre a ti Señor Yo aquí estoy, toma mis manos Yo aquí estoy, toma mis pies Yo aquí estoy para entregarme Y tu palabra proclamar Yo aquí estoy, toma mis manos Yo aquí estoy, toma mis pies Yo aquí estoy, recibe mi Señor Yo te doy mi juventud Yo aquí estoy, toma mis manos Yo aquí estoy, toma mis pies Yo aquí estoy, recibe mi Señor Yo te doy mi juventud Yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies Yo aquí estoy, recíbeme Señor, yo te doy mi juventud Yo aquí estoy, yo aquí estoy Yo aquí estoy Aquí estoy, es la canción ganadora de este festival, de la canción vocacional 2018 que también ha sido un producto para cortar tela y para hablar sobre él porque estaba leyendo, yo de música casi no sé mucho, pero veo que es una letra sencilla una sola estrofa, un intro, un precoro y un coro solamente es esta canción, decían ustedes que la pidieron en oración precisamente en esta oración de Pentecostés, vigilia de oración para preparación de Pentecostés Bueno, ya se nos agota el tiempo y yo en nombre de todo el Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, de nombre también del Padre Rector del Seminario el Padre Lucio León, al igual del Padre Jesús Romero, quien es director del Secretariado le queremos dar gracias a ustedes, sobre todo por lo que dice esta letra que es que ustedes han decidido dedicar su juventud a Dios yo quiero dar gracias a esto por recordarnos porque yo tengo 25 años de edad, no es que esté tan viejo pero desde los 18 años estoy allí en el seminario y gran parte, o sea 7 años de mi juventud se la he dado a Dios entonces esta imagen nos identifica a nosotros de dar la juventud yo te entrego mi juventud Señor, yo te entrego mis manos, yo te entrego mis pies esto es todas unas imágenes de entrega completa a Dios y que nosotros los seminaristas nos identificamos mucho con esto y que esto es lo que queremos nosotros que esta canción sea un identificador de personas que quieren ser sacerdotes de los hombres que quieren ser sacerdotes, de las mujeres que quieren ser religiosas de los matrimonios que quieren también consagrar su vida a Dios Todopoderoso Jesús, unas últimas palabras Bueno, quisiera también darle las gracias a ustedes hermano Yepes y a Radio Natividad por la oportunidad que nos brindan y también dar gracias y un saludo especial a nuestros padres a Andrónico Moreno y a Cecilia Vivas y a todos mis hermanos también a todos los misioneros de la paz Andri También darle las gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos han prestado por dedicarnos también tiempo a cada uno de nosotros y cedernos también su espacio y gracias también al Espíritu Santo, a Dios que siempre nos mantiene y nos da fuerza para continuar el camino que no es fácil, que todos lo sabemos, pero que con la ayuda de ellos ahí vamos Terry, ¿qué vamos a hacer? Bueno pues, primeramente gracias a Dios que es el que nos da la oportunidad de poder tocar de poder servirle a Él también quiero saludar a todos mis familiares y conocidos que están viendo esta entrevista agradecerle a usted, hermano Yepes y a todos los que se encargaron del festival de la canción vocacional Juan, ¿qué va a ser de aquí en adelante Banderas de Amor? Bueno, en adelante con esta participación en el festival pues estamos motivados a seguir, a ponernos mucho más en actividades religiosas digamos, encender la banda y pues también con la llegada de estos nuevos integrantes pues dar un nuevo caminar en la banda que yo sé que va a ser fructuoso Así es, porque si es obra de Dios, esto va a continuar si no es obra de Él, esto se va a quedar aquí Iván, ¿qué vamos a hacer en adelante? Bueno, seguir agradeciendo a Dios ya que nos ha dado el talento seguir sirviéndole a Él, tocar y exacto, manejar cada instrumento cada canción para Él le damos gracias a Él porque bueno, nos ha puesto esta letra en el corazón y la podemos compartir a los demás jóvenes para que reconozcan que Él es nuestro Salvador nuestro Creador y que Él nos ama que somos sus hijos, pero tenemos que estar en los caminos de Él y bueno, estando allí, todo lo que ocurra por voluntad de Dios va a ser bueno Bueno, yo quiero agradecer de manera especial a la doctora Noemi que no ha estado aquí pero siempre ha estado pendiente de ustedes y de Leonardo que está fuera del país al igual que Jorman y Ramón y sobre todo también a una persona que faltó aquí a Giancarlos, quien fue el baterista Giancarlos Salas el bajista, perdón, corrijo el bajista quien estuvo también ejecutando este instrumento y acompañando por supuesto esta canción vocacional que a Dios sea también la gloria y que a través de este instrumento que es la canción vocacional Aquí Estoy de Banderas de Amor podamos nosotros encontrar bastantes personas que quieran consagrarse a Dios Todopoderoso y que quiera entregar completamente su juventud sus manos, sus pies, todo su ser a Dios para rescatar muchísimas almas Yo le pido a Dios Todopoderoso que preserve a Jesús, a Andri, a Terry, a Juan, a Iván a todas las personas también que ponen su voz que colocan también sus instrumentos para cantar, para alabar porque el mundo tal vez es como que muy provocativo las luces, la fama, los aplausos, las emociones que puede tal vez como que oscurecer nuestros propósitos vamos firmes en Dios Todopoderoso a seguir buscando almas y a seguir por supuesto también llevando la buena nueva al mundo Agradezco a toda la producción de Radio Natividad y Natividad Televisión a Joel Castro, Andrea Vivas y a toda la familia Acero y a toda la familia también de Radio Natividad que ha permitido esta conversación amena con este grupo musical Banderas de Amor ganadores del Festival de la Canción Vocacional 2018 ustedes, ¿qué van a hacer? bueno, se van a suscribir de inmediato a nuestro canal de YouTube y a buscar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Radio Natividad para Jesucristo sea siempre la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos, amén amén